La municipalidad de la ciudad de Llanquera, por parte del ingeniero Carlos Pinto Pepo, un amante y apasionado de esto que es el automovilismo, nos hizo dejar pasar esta oportunidad aquí de tener una nueva fecha del automovilismo y sobre todo también tener la posibilidad de reconocer a alguien que por aquí nos hizo y nos llevó como protagonistas, como hinchas, a esto del automovilismo a los distintos circuitos de la ciudad de Villanquera y de otras ciudades también. En la década del 70, en la década del 70, en el 80, hablando de lo que nadie otro pudo robar como él, que fue precisamente el chévere 400 de la autopeña. Yo recuerdo aquella anécdota cuando vino el pato Juan Manuel Silva y se sentó en el chévere y se bajó después de darle una vuelta sobre el afuato en pleno centro de la ciudad de Villanquera y dijo, ¿cómo se aguanta para estar sentado en este auto? Este no maneja Cacho o no lo maneja nadie. Muchos se bajaron de ese auto sin poderlo dominar. Cacho lo hizo. Por eso creo que hoy, en este día tan especial, acompañado por la familia de Deporte Motor, acompañado por su familia, que por aquí creo que es parte importante también, en nombre del ingeniero Oscar Domingo Preto, seguramente la representación de todos los simpatizantes del automovilismo le da algo para eso. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. La verdad que cuando surgió la idea de ponerle nombre a esta competencia de la Calva Cacho, me causó una gran reivindicación. porque Cacho es una de esas personas que desde el deporte llevó un nombre de bienes que era muy alto. Un nombre exquisito para manejar. Yo, verdaderamente, cuando vi las carreras que a partir del año 87, por lo menos, lo he visto, su nombre fue, hoy utilizaríamos un término que se está usando, que se llama sintonía fina, delicado para manejar. Y con una calidad que, verdad, la gente hizo que trascienda y que, bueno, a partir de la fórmula, y luego, como voy a decir que usted lo hace, lo que fue con ese, que se lo que 400, con esa autoteña que preparaba ese auto y que llegó hoy, que era un auto que he tenido en todos lados, y ponía el nombre de bienes que era por encima de muchos autódromos, que era importante. Pero por otro lado está la otra parte humana del Cacho, que cada vez quiero hablar y quiero recatar. Esto es uno de los buenos amigos, que supo formar una gran familia, que, verdaderamente, siempre estuvo al servicio de la gente. Yo lo considero y lo consideraré siempre a él y a su familia como un amigo. Pero yo ahí no me sentía. Así que, por aquí, desde el significado que tiene para mí, la familia de Cacho, lo que es, lo que sufrió y pasó, porque Cacho, como diría Luis, la cocina de Chapa, está bien, pero voy a abrir el capó y tenía unas problemitas, se pone que hizo un cambio de válvula, un ajuste, y está nuevamente en carrera y está muy bien, gracias a él lo vamos a tener, con mucha fuerza, con mucha alegría, así que el reconocimiento es para él, para Cacho. Y recuerdo de una anécdota, que en algún momento, él también era muy amigo de un intendente, que fue, al cual yo estuve trabajando, lo que decía en tu canal, se ve todo en el monoteo, le dijo, le dijo una vez a, ¿por qué voy a manejar el auto cuando viajamos? Creo que algunas, 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 travesía hicieron, pero creo que fue una o dos a la vez, y luego con Cacho no voy más. Cambió de sopera, así que, bueno Cacho, te mereces por lo que sos, por lo que seguís siendo, no solo por lo deportivo, sino por ese gran tipo, ese gran hombre que sos, y que, todo ideal, que la TGRE, que el PYME, que el PYME, y que quiere el mundo del automovilismo, y el mundo del Chaco, hoy te quiero renaciar con esta placa, que te vamos a tener. La verdad que fue una sorpresa, la semana pasada, cuando me dijeron de este homenaje, no sé si lo merezco, pero bueno, en la parte deportiva, por lo logrado, pero sí me acuerdo, muy contento de recibirlo, porque, más como persona, quiere decir que algo hice bien, que coseché amigos, que los veinte y pico años que estuve en el automovilismo compitiendo, no fueron en baño, le agradezco mucho a la Secretaría de Deportes, el doctor González, al ingeniero Tepo, a la Universidad del Plante, del Club de la Unidad, por este homenaje. Un agradecimiento grande a mi familia, que con ellos nací en el automovilismo, mi hija tenía dos años, cuando comencé a correr, hoy están acá, todos presentes, ya con mis seis nietos. Gracias, gracias a todos los amigos, a los amigos pilotos, que hoy nos visitan, y que tengan una buena tarde. Muchas, muchas gracias por este reconocimiento, y que se lleven hoy, de nuestra ciudad, la mejor impresión. Gracias. 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 Gracias.